Ay, creo que tengo fiebre. ¿Te suelen pasar alguna de estas cosas? Sobre todo en cada cambio de estación o en invierno. Durante las épocas de los cambios de estación bruscos, por ejemplo, verano a otoño y de invierno a primavera, hay una gran probabilidad de que estemos más propensos a poder en griparnos y enfermarnos. Esto tiene que ver sobre todo con el cambio que se genera dentro de la naturaleza y la temperatura y diferentes condiciones que afectan a nuestro organismo para que se pueda adaptar a estas nuevas temperaturas. Por eso, durante los cambios de estación hay mayor probabilidad de que nos enfermemos, de que nos en gripemos y de que tengamos más alergias. Como estamos en pleno invierno y si bien no estaríamos teniendo demasiado frío, el clima no está bien, es una época donde predominan mucho las gripes. De hecho, en este momento hay muchísima gente en gripada y seguramente tenés o conoces a alguien de tu entorno que lo esté. Por eso me pareció interesante el día de hoy poder darles algunas recomendaciones para poder mejorar y ayudar a nuestro sistema inmunológico. Nuestro organismo cuenta con un sistema de defensas que es el sistema inmunológico, que naturalmente ya funciona por sí solo para poder defendernos de agentes extraños. Nuestro organismo por sí solo ya funciona, ya sabe lo que tiene que hacer. Ahora, a través de la nutrición y de todos los factores que influyen en lo que consideramos salud, podemos lograr dos cosas. Por un lado, ayudarlo, mejorarlo a que funcione y siga funcionando correctamente. Y por el otro, empeorarlo. Por eso tener una buena nutrición es fundamental para poder ayudar a nuestro sistema inmunológico en su tarea de defendernos. Existen ciertos grupos de alimentos que tienen nutrientes que cumplen un rol muy importante dentro de las defensas del organismo. Algo que está muy relacionado a nuestra salud en general y al sistema inmunológico también es nuestra microbiota. Es decir, las bacterias que habitan en nuestros intestinos. Tema microbiota no me voy a extender, lo vamos a dejar para un próximo programa. Pero sí les voy a mencionar que es importante saber que hay ciertos grupos de alimento que funcionan como nutrientes y combustibles para alimentar de manera beneficiosa nuestra microbiota. Y de esta manera que podamos tener una microbiota mucho más saludable y eso va a hacer que también nosotros estemos más saludables y tengamos un sistema inmunológico mucho más fuerte. Dentro de los grupos de alimentos que podemos incorporar para mejorar nuestras defensas frente a estos climas y a estas gripes e infecciones que suelen haber durante esta época del año. Por un lado los cítricos. Los cítricos lo que tienen es que tienen un muy buen aporte de vitamina C. La vitamina C es un nutriente que tiene un rol fundamental en el funcionamiento del sistema inmunológico porque ayuda a la síntesis de glóbulos blancos. Que son los soldaditos que nos defienden del medio externo. Por eso es muy importante incluir una porción de cítricos dentro de nuestras comidas. Dentro de este grupo podemos encontrar todos los que son la naranja, la mandarina, el kiwi, la frutilla, el arándano, los frutos rojos, los morrones pimientos también tienen vitamina C, el tomate, la papa. Por otro lado también tenemos los vegetales en general, sobre todo vegetales de hojas, vegetales fibrosos, aquellos que nos van a aportar muchísima fibra y la fibra funciona como un prebiótico para nuestra microbiota. Por eso es fundamental que aportemos vegetales de hoja y fibra en nuestra alimentación. En este grupo de alimentos también vamos a encontrar zinc, que es otro mineral que tiene un rol fundamental dentro del sistema inmunológico. Vitamina A, como por ejemplo en la zanahoria y en todo lo que es de color rojo y anaranjado y amarillo. Otro grupo de alimentos que tenemos que incorporar es el grupo de las grasas de origen vegetal. Aquellas grasas que vamos a encontrar en los aceites, crudos preferentemente, en la palta, en las aceitunas, en los frutos secos y en las semillas. Estas grasas aportan buenas dosis de omega 3. El omega 3 es un nutriente que es fundamental para nuestro sistema inmunológico y para mantenernos sanos y ayudarnos a defendernos. Y por último y no menos importante, de hecho considero que son las más importantes, legumbres. Ya aclaré que soy fanática de las legumbres, las amo, las promuevo y las defiendo a muerte. Porque son un alimento amigables con nuestro organismo, amigables con el medio ambiente y amigables con nuestro bolsillo. Las legumbres son un combustible fundamental para las bacterias de nuestra microbiota y por ende va a hacer que nuestro organismo esté mucho más saludable. Nos aportan fibra, nos aportan hierro, nos aportan calcio, nos aporta zinc y un montón de otros nutrientes. Espero que les haya servido la información del día de hoy. Les mando un beso grande y nos vemos en un próximo programa con más información, consejos y recomendaciones.